¡Suscríbete al canal! De más está decir que estoy loco por vos, loca por mí, locos al fin, locos de amor. Y locos por volver a caminar por la frontera de la Roma o subir por esa escalera, pa' que tengas que bajar, abrir la puerta y poder verte un poco más. Loco por volver a caminar por la cordiza de la duda que hay detrás de tu sonrisa, si querés bajo por el balcón del medio, pero abrime por favor. ¡Qué lindo fue que antes de abrir justito un mes te conocí! Pa' terminar, para cumplir los treinta al fin, sin soledad. Y locos por volver a caminar por la frontera de la Roma o subir por esa escalera, pa' que tengas que bajar, abrir la puerta y poder verte un poco más. Loco por volver a caminar por la cordiza de la duda que hay detrás de tu sonrisa, Si querés bajo por el balcón del medio, pero abrime por favor. A ver si me ayudan, no está difícil A ver si la saben, bajen un poquito Dale que estamos grabando en vivo, dale Acá son sordos, me parece Vamos a dar una oportunidad más Fuerte, es la la lai Una vez más todos juntos Parezco Paul McCartney Es más fácil que el hey you, dale Era sobe Locos por volver a caminar por la frontera Ven a Roma o sube por esa alcalera Pa' que tenga que bajar a abrir la puerta Y poder verte un poco más Loco por volver a caminar Por la cordilla De ir a la caída de tu sonrisa Si querés va por el mar Por el mar Un fade out en vivo Gracias Charlie nada más ¡Aplausos! Este es mi cuarteto tango rojo